pues si jugones pues ya tenemos disponibles aquí los Tots de la serie A los tenemos aquí como veis y en este caso bueno pues tenemos estos Tots que además va a haber recompensas con el Food Draft así que bueno vamos a ver qué recompensa son porque de momento ya tenemos una primera ficha que te regalan nada más iniciar sesión nada más empezar pues vamos a tener una ficha de draft gratuita aquí estaría este sobre de ficha de draft ahora los vamos a saltar y aquí estaría la ficha vale todo esto pues vamos a y vamos a ver en este caso qué cositas nuevas se han metido entonces vámonos a ver qué bueno de todas formas ya tenéis un montón de bueno hay cartas muy interesantes de la serie A como Leao también Ozymen y algunos más como Karastelia que como se veis es un jugador que ha dado una temporada brutal y algunos jugadores más bueno de momento podemos conseguir este jugador vale que sería a la Uriente vale este jugador vamos a verlo conseguir extremo izquierdo y completando pues los objetivos facilísimos vale lo podéis hacer en el Juan Battle en Rivals en FUT Champions como queráis vale voy a completar estos objetivos y os van a dar este jugador realmente gratuito vale luego tenemos pues todas las recompensas de experiencia jugar 15 partido ganar 8 ir completando todos los desafíos de creación de plantilla todo eso nos va a dar pues también recompensa viaje del FUT DRAP bueno pues vamos a ir jugando partidos en FUT DRAP vale y nos va a dar pues experiencia lo podemos hacer online o offline como queráis vale simplemente ir completando partidos de FUT DRAP vale y como digo va a darnos recompensa si también tenemos un jugador si ganamos 10 partidos vale esto lo podéis hacer offline si no queréis jugar contra la gente si os resulta complicado lo que sea pues vais a poder conseguir este defensa central gratis vale simplemente completando 10 partidos contra la con en FUT DRAP vale además si ganáis 20 vais a tener 2 jugadores más 86 y si completáis todo vais a tener un sobre de 5 jugadores más 85 la copa de la serie A vale para en este caso bueno conseguir experiencia de todo esto y bueno pues también está este jugador que ya estaba vale que lo habían puesto hace unos días vamos a ver en hitos que nos queda por aquí vale esto ya estaba todo vale bueno bueno pues vamos al lío vamos a ver los desafíos de creación de plantilla y vamos a ver qué cartas nuevas han metido vamos a directo vale estas dos ya estaban estas se las pusieron ayer la de Lukas Paketa y la de Kone vale Kipembe ya estaba bueno pues han metido a Lukaku os podéis hacer este Lukaku gratis de 4 de filigranas y 5 de pierna mala ahí está esta carta de los moments Lukaku moments que cuesta 84-87 bueno es completable no es una locura tampoco se puede hacer vale tenemos también a dia este jugador que es el de la en este caso del equipo del mes el jugador del mes pero bueno este lo pusieron también ayer si no recuerdo mal y tenemos inicio sesión diario de los TOTS que nos da un más 81 garantizado y luego mejoras relámpagos vale que nos van a dar 5 por el más 81 que esta la podéis hacer como os digo vale vamos a ver si no sé qué piden bueno no está mal si queréis sacar medias pues es una buena una buena opción hacerla antes de que se acabe de hecho vamos a ver si puedo hacerla bueno esta es la de el inicio diario ponemos un bronce y ya está vale y esto lo tenemos por aquí el relámpago vale vamos a ver 83 y la otra es de vamos a ver y la otra es de vamos a ver vale la otra sería a ver a ver 65 bueno queda una hora y 19 minutos más nada bueno voy a hacer una cosa voy a abrir algún sobre que tengo por aquí ya sacamos alguna media creo que tengo para hacerlo pero bueno vamos a ver si no lo vamos a descartar ahora mismo vamos a abrir de la serie a este de 8 jugadores me da rabia cuando te sale poca media vale pues me voy a tener que obligar a hacer esa mejorilla que teníamos de 5,85 vamos a abrir en un momento estos objetivos que esto nos da 3.84 Tiene que pillar la recompensidad antes de haber cogido los 3.84 Vamos a mejorar el lampago La de 83 Esta la podemos hacer en un momento Metemos este Queda el repe Pide un jugador de 85 Vamos a meter a Fekir Y ahora lo que vamos a hacer es meter B82 Voy a intentar meter 482 O por ejemplo este 81 Y ahora lo que vamos a hacer es meter Tengo muchas cartas de 84 Tengo muchas cartas de 84 Tengo un montón Voy a pillar este Por ejemplo Por ejemplo este Porque al abrirlo ahora sobre el de la liga italiana probablemente no salga mucho Vale Vamos a abrir este sobre Vamos a abrirnos el de los 84 Que tengamos por ahí Vale A ver que nos sale aquí en este T3.84 ¡Ojo! ¡Tots! ¡Vamos! Brasileño Defensa Pues Bremer Ahí está Ahí está ese Bremer De 93 Con 90 de ritmo No está nada mal ¡Ojo! 96 de defensa 91 de físico ¡Ojo! Que nos sale Tots ¡Qué bueno! Nada más empezar Esto Esto es La calle Chicos Vamos a ver De qué se acompaña este Tots Pinar Tenía este RP F Vale Vamos a intentar hacer la otra plantilla De la mejora Porque Ni tan mal Vale Antes que se acabe el tiempo Vamos a meter un 86 Por ejemplo Vamos a meter 84 Puedo meter 4 De momento Tengo que meter un jugador del equipo Por la semana Vamos a meter un jugador del equipo Vamos a meter un jugador del equipo Vamos a meter un jugador del equipo Y así puedo meter otros 284 Más Vale Voy a hacer una cosa Voy a meter uno de estos Tengo transferibles Tengo un jugador del equipo Tengo alguno Este Pulisic por ejemplo A ver si me deja meter un 84 Normal Ahí está Vale Lo completamos Y vamos a abrir ese pedazo De 5 Ores Más 85 Garantizado Pasamos Pasamos a parejo Ahí Abrimos este jumbo Vale No nos da nada Tengo muchos de la punta de liga Todavía No sé por qué Se me quedaron ahí Pero bueno Vale 5 jugadores 85 Lo abro O no es Tots Bueno Pues tenemos el portero Hoy voy a decir Pensaba que era Levantowski 91 Pensaba que era el portero De De la Juve Porque he visto Polonia Pensaba que era el portero de la Juve Porque claro Yo pensando en que era la liga italiana Bueno Levantowski 91 No está mal Para SBC Está bien Y bueno Pues me ha salido Navarrepe Vale Tenemos Dos 85 Un 86 Y un 88 Imagino que podremos usar Luego en el siguiente Desafío Que sale dentro de dos horas Que sale otro Pues lo podremos usar Para sacar otro sobrecito De estos Vale O Se puede invertir En Lukaku Que también es una buena opción Vale Para probarlo Para poder hacer los eventos Que nos piden Y bueno Pues esto es todo Chicos Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Si vais a abrir sobres Aquí en los Tots De la serie A Ya serían los últimos Tots Ya que luego vendría En este caso Pues los footies A partir ya de Que se acaben los Tots No sé si luego Harán unos Tots De todos Por eso yo me he dejado Los sobres Que tenía en la Bundeliga Que no abrí Por si hacen luego Una repetición De todos No lo sé Si no Pues lo gastaré Y ya está Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscribiros Para más Y nos vemos En el próximo Hasta pronto ¡Gracias!